¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Tlaxon y ser bienvenidos a un diario de desarrollo más de Europoners 6.4 Nos queda comentar este y uno más, y este vamos a ver los nuevos monumentos, que es algo que teníamos bastante hype de ver Siempre lo comentábamos en directo y tal, que había muchas muchas ganas de ver exactamente cuáles iban a ser los monumentos Hay bastantes nuevos, creo que los comentamos por Twitter, pero bueno, sobre todo lo que nos interesa es ver un poco qué bonus dan Y que no se va a poder utilizar, ¿no? Que al fin y al cabo es como lo importante También comentan algunos cambios de equilibrio y tal, no sé si los voy a comentar en este vídeo, ¿vale? Ahora veremos, esa canción es preciosa, tío La suite número 2 del Horspairon 2, o del 3, del 3, o del 2, no me acuerdo Pero no me acuerdo, no me acuerdo, es del 3, del 3, ahí está, juega a hacer el Hoi 3, ¿eh? Que por cierto, a día de hoy, no sé cuánto tiempo lleva el Hoi 4, pero sigue añadiendo cositas del Hoi 3 al Hoi 4, ¿eh? Flipas Pero bueno, obviamente el DLC se centra en Escandinavia, ¿vale? Entonces podéis imaginar que va a haber muchas maravillas en Escandinavia Mira que hay una zona que además está un poquito, ¿cómo decirlo? Falta de maravillas, ¿no? En primer lugar tenemos la mina de cobre de Falun, que va a estar en la provincia de Dallas Cogen Una provincia que era de las más rentables, si no me equivoco, de Suecia A no ser que me esté yo fumando un canutillo Y esto no esté en... en Suecia Buscas a Dallas Cogen, que es lo primero que sale ¡Pum! EU4 Está en Falun, en Suecia, efectivamente Esa es la provincia más rentable, ¿eh? Del EU4, al menos de esa región del norte Y lo que va a otorgar al nivel máximo va a ser más 9 de bienes locales producidos ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Menos 20% de coste de construcción Menos 20% de coste local de construcción Y menos 20% de coste de artillería a nivel global Me mola mucho, tío, porque creo que encaja muy bien con lo que es la mina de... O sea, una mina de hierro, ¿no? El hecho del coste de artillería está muy guapo este modificador Así que me parece un poco más random el tema del coste de construcción Y el tiempo de construcción ¿Y por qué diréis esto? Porque... En los momentos que mejoras una maravilla tier 3 En mi opinión Ya es cuando vas mucho valor de pasta Entonces que te den coste local de construcción abaratado Lo veo un poco random Quizá un 5% de coste global O un 10% incluso estaría muy guapo Obviamente estaría muy roto, pero yo qué sé, tío Pero bueno Vemos el castillo de Kronborg A continuación No sé si en español tendrá otro nombre Parece Kronborg Kronborg Que esto está en el Sinor Dinamarca Muy guapo el arte Muy, muy guapo el arte A mí el máximo más 33% de defensa local Eso me mola Más 2 de bonus de tirada En combate naval En las provincias poseídas, costeras Esto es brutal Esto está muy guapo, ¿eh? Modificadores globales Más 100% de traición de la flota Por proteger el comercio Y más 6 de mercantilismo Vale, pepina esta, ¿eh? Me mola que haya más edificios Con mercantiles y navales en general Más maravillas de estas Que creo que hay pocas Me mola Hombre, por supuesto La ciudad de Bisbi otra, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el Odlandia, ¿vale? Que ya sabéis que es una provincia Que va a tener su propio país Sus propios caminos Se han currado bastante Está guapo el arte Ya el nivel máximo nos da Menos 50% de coste De construcción de barcos Más 200% de tiempo de desembarco En esta provincia Para los hostiles Obviamente muy similar esto A lo que hay en Malta Si no me equivoco Más 50% de eficiencia De los piratas Y más 25% de poder comercial Bueno, una maravilla Que te ayuda un poco Con el tema de la piratería, ¿no? Tengo ganas de jugar con los piratas Y más con las caracterizaciones Que han tenido El castillo isleño de Tracay Ah, y esto Es una isla ¿Dónde está, tío? Porque esto es un arroyo Grecia, ¿no? En Lituania Hostia, es súper bonito, ¿eh? Tú eres súper bonito Esto es en Lituania Pero no lo ubico No lo ubico ¿Dónde está? Tú eres súper bonito, ¿eh? Bueno, por Lituania ¿Vale? Lituania, otro país Que recibe cariño en el DLC Nivel máximo Más 25% de soldadesca Local Bueno, no está mal Prestigio anual Esplendor mensual Y más progreso de reforma Y dos consejeros disponibles Está muy, muy fresco, ¿eh? Tío, podrían explicar Explicar también un poco Cuáles son los requerimientos Pero bueno, está guapa La maravilla también Me mola Salvador de Bahía Qué guapo Maravilla en Portugal, ¿eh? Que también En Brasil, perdón Que también hacía falta Guapísimo el arte Más 25% Más 25, perdón De poder comercial local Más 10% De poder comercial global Más 10% De incremento De colonos Y más 0,5% De bienes producidos Vale, aquí la duda La duda que entra Y yo creo que la duda Que le entra a todo el mundo Es Porque esto al nivel 1 Es una bestialidad Porque al nivel 1 Ya te está dando todo esto La duda es ¿Esto lo puede aprovechar Portugal? Esta es la duda Que nos hacemos todos ¿Esto lo puede aprovechar Portugal? ¿Va a estar aún más roto Portugal? Bueno, me la vi en el Congo En Manza En Manza Congo Congo Tampoco entiendo Que no tuviera en su día Tío, es súper chulo el arte Me cago en 10 Aquí sí que especifica El requerimiento Tío, en el resto no, ¿verdad? No En el resto no Aquí sí que pone el requerimiento Aquí dice que La cultura Tiene que ser Congoleña Y aceptada por el Por el gobernante Bueno Aceptada la cultura congoleña ¿Qué nos da? Más 50% De expansión de la institución En las provincias De fe verdadera Más progreso de reforma Más legitimidad anual Hay muchos modificadores De progreso de reforma Ya sabéis que ahora va a ser Súper importante El progreso de reforma Con la siguiente actualización Y te permite revocar Privilegios estatales Independientemente De la lealtad Y la influencia ¡Guau! ¡Pobers! ¡Qué guapo esto! ¡Sí, señor! Bueno, al nivel 3 también Es que al nivel 3 Es que es eso Son fases ya muy tardías De la partida En la que No sueles tener Tantos privilegios dados ¿No? Yo qué sé La ciudad histórica De Harar-Hugol ¡Cómo mola, padre! La provincia Tiene que ser Del estado De una región sincrética Que esté en el grupo musulmán O sea que estos cristianos Se fuman un canuto ¿No? Más crecimiento De la institución Más prestigio Por desarrollo De los misioneros Menos 25% De coste de estabilidad Eso está muy bien Y estoy seguro De que Si en este juego Llegas A stackear Todos los bonus De todos los descuentos De coste de estabilidad Estoy seguro De que puede O sea Nunca he llegado ¿Vale? Pero en plan ¿Qué pasa si tienes Más de un 100% De coste de estabilidad? Obviamente es gratis O te dan O te dan poder administrativo Por subir la estabilidad Eso estaría guapo ¿Eh? En plan Te da poder administrativo El juego Por subirlo Por subirlo Al mejorar La desbloquea Una decisión En la cual Te permite Abrazar el legalismo A menos 50% De piedad Y el misticismo Por encima de 50% Vale Estos son las decisiones O sea Estos son los botones De la fe musulmana En los cuales Puedes quitarte Corrupción Y cosas así Mi pregunta Vale Lo que no sé Es si te pide 75% En condiciones normales O 100% Creo que es 100% O sea Que poder hacerlo A 50% Está brutal Porque puedes Hacerte de oro Literalmente con esto O sea Con esto Te haces de oro Dujianjiang Que esto parece Que está en China Precioso Hacerte como siempre Ya no tengo Ni que opinarlo Menos 40% De coste de gobernar La provincia Está a nivel de área Y menos 10% De coste de De eficiencia De desarrollo Y puede Tiene un edificio Más en toda la región Eso está guapo Y no es devastación mensual Ahora un poco Sin más Supongo que esto Como China Está bien ¿No? Pero es que bueno Es que al nivel 1 Ya lo tienes No sé Esta la veo en plan De que La vas a pillar Si vas muy sobrado Y ya estaría Uy Vale Y nada Aquí voy a comentar Un poco las ideas Y tal Que ya lo estuvimos Comentando en otro vídeo Así que Bueno Y aquí han cambiado Otras cosas Que esto creo que es importante Han cambiado un poco Cómo funcionan Las tierras de la corona Y el progreso de reforma Ahora básicamente No vas a ganar Impuestos nacionales Sino que conforme Tendrás más tierras de la corona Vas a ganar más progreso de reforma Como digo El progreso de reforma Es súper importante En esta nueva actualización ¿Vale? Porque va a haber muchas reformas ¿Vale? Y luego también Han cambiado un poco Las planizaciones Al pasarte de tamaño De capacidad de gobierno Para que tengas que Microgestionar Un poquito más esto Y cositas por ahí Bueno Poco más que decir chicos Espero que os haya resultado de interés Nos vemos en el próximo vídeo Chau chau